10 veces más Pequeños héroes Y Daniel Vamos Me llamaste a mí, vivo para ti Tú cuidaste a mí, siempre estás aquí Nos salvaste así, del león rugiente y el fuego ardiente Somos 10 veces más Más y más y más, más fuertes, más y más y más valientes Más y más y más, prudentes somos 10 veces más Somos 10 veces más Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey Yo confío en ti, me haces feliz Nos salvaste así, del león rugiente y el fuego ardiente Somos 10 veces más Más y más y más, más fuertes, más y más y más valientes Más y más y más, prudentes somos 10 veces más Más y más y más, más fuertes, más y más y más valientes Más y más y más, prudentes somos 10 veces más Tú me salvaste en medio del fuego Me rescataste de los leones Venciste a todos mis enemigos Somos 10 veces más Tú me salvaste en medio del fuego Me rescataste de los leones Venciste a todos mis enemigos Somos 10 veces más 10 veces más Pequeños héroes 10 veces más Yeah Pequeños héroes Y Daniel Vamos Me llamaste a mí Vivo para ti Tú cuidas de mí Siempre estás aquí Nos salvaste así, del león rugiente y el fuego ardiente Somos 10 veces más Más y más y más, más fuertes, más y más y más valientes Más y más y más, prudentes somos 10 veces más Somos 10 veces más Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey Yo confío en ti, me haces feliz Nos salvaste así, del león rugiente y el fuego ardiente Somos 10 veces más Más y más y más, más fuertes, más y más y más valientes Más y más y más, prudentes somos 10 veces más Más y más y más, más fuertes, más y más y más valientes Más y más y más, prudentes somos 10 veces más Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos Somos diez veces más Tú lo salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos Somos diez veces más Diez veces más, pequeños héroes Diez veces más